Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Bueno, pues bienvenidos a otro nuevo vídeo de Mortal Kombat Vamos a hacer la torre de luto blanco, los jefes 130 Hoy es la parte número 2 Vamos a ir con Johnny Cage, Juanito Jaula, Takeda y con Tribor, Phyrax Y bueno, vamos a ver qué tal se da A por ello Vamos a empezar con ese Juanito Jaula Bueno, ya empieza a recargar, macho ¿Por qué me ha cambiado esto? Si yo no he cambiado Qué fuerte, macho Me cambia aquí como quiere la cosa Yo flipo Bueno, vamos a hacer el 2 Metemos a ese Juanito Jaula Bien, ahí se intentó cambiar y no pudo Vamos a hacer el 1 Así que intenté cambiar si no pueda Bien, 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 así Bueno, ahora se motivó Bueno, ahí lo hemos sacado Y ahora vamos a por este Yukang Y ahí está Se le ha conseguido Bueno, pues ya hemos pasado los jefes 130 Vamos a darle a continuar Y bueno, nos dan un Keino Como lo tengo en Fusion X Y nos dan 54 almas por ello Y bueno, pues ya vamos a A seguir aquí Vamos a ver Los enemigos tendrán en vida Para recuperar los suyos Aquí hay vampiros Bueno, aquí vamos a empezar con Takeda Y vamos a ir viendo Esta parte A ver si es suficiente Con estos personajes Si veo que no Pues cambiaría Porque Takeda no está haciendo nada Bueno, ahí cambian Vamos a hacer el 2 Bueno, vamos a eliminar a 1 Vamos a hacer el 2 de este Para hacer sangrado Él también hace que nosotros sangremos Y bueno Y bueno Con Juanito Jaula Terminamos la pelea Bueno, pues vamos a continuar Nos dan guarrería de monedas Y bueno A ver que nos encontramos ahora Contragolpe 50% de probabilidad De que el daño De la especial ataque Sea reflejado Bueno, aquí vamos a ir Con Johnny Cage No quiero hacer el 3 de ataque 1 Porque si me lo pueden reflejar Prefiero hacer el 2 Y por lo menos Aunque me quiten vida Sacarlo ahora Bueno, vamos a meter a este A Traybor Thyrax Vamos a meter a Takeda Y bueno Ya hacemos el 2 Y ya con eso Debería ser suficiente Aunque nos quitaran vida Ganaríamos igualmente Pero bueno No ha sido el caso A ver A ver Pues vamos a continuar A ver que pelea bien ahora Bueno Más monedas guarras En vez de darnos Algo interesante Bueno Pues aquí Bershaikers El daño no bloqueado Ataques básicos Se triplica Bueno Aquí vamos a empezar Con Traybor Thyrax Y vamos al lío Ya Estamos contra Luka En puños Llame antes Le vamos a hacer el 2 Ahora vamos a meter A Juanito Jaula Ya vamos a seguir Haciendo el 1 Vamos a meter a Takeda Y ahí le hacemos Y ahí le hacemos El 2 Vamos a meter este Vamos a hacer el 1 Ahí es otra victoria Conseguida Bueno Pues le damos A continuar A ver que viene ahora Bah Más monedas guarras Macho Qué fuerte Inbloqueable Los ataques básicos Del enemigo Son imbloqueables Bueno Vamos a empezar Con Juanito Jaula Contra ese equipo De Scorpion Y Subcero Bueno Pues vamos al lío Ahora vamos a hacer el 2 Vamos a meter este Traibor Zairax Bueno Ya hacemos el 2 Pero se cubre Pero bueno El sangrado Se lo hacemos Ahora metemos Ataqueda Y ahí nos congelan Y nos vuelve a congelar Ahora entra ese Scorpion De Jutsu Aquí le vamos a hacer el 2 Y bueno Ahí lo vamos a eliminar Ahora metemos Ataqueta Jaula Hacemos el Cascaroneces Y ahí está Pela concluida Bueno Pues le damos a continuar Y vamos a dar guarras Bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo